Hola a todos, aquí pues les dejo el video tutorial de cómo utilizar el simulador de GPAs y donde lo pueden descargar ustedes, más la configuración que tienen que hacerlo. Yo no les recomiendo, ¿verdad? Ya que lo mejor es hacer las cosas legales tal como es. Entonces, pero siempre hay personas que buscan información de cómo utilizarlo. Entonces, si ustedes desean utilizar la aplicación de simulador GPAs, pues aquí está el tutorial. Vean ustedes cómo se hace la configuración, cómo se instala, cómo se configura, para que puedan cambiar su localización y así pedirle la cita. Comentarles también que el simulador del GPAs ha estado corrigiendo ese error de CBP1 que ha estado saliendo. Cuando usted cambia de ubicación, el error que normalmente les sale, pues se pierde. Entonces, pueden practicarlo también, pueden utilizarlo y pueden intentar pedirle la cita para que puedan salir de la duda de que ya no les salen los errores que han estado saliendo y que, pues, pueden pedir la cita desde otro lugar sin necesidad de estar en el centro o en el norte de México. Eso es todo, amigos. Solo vean el video y sigan las instrucciones que se visualizan en el video para que ustedes puedan aplicarlo e instalarlo y configurar su aplicación de simulador GPAs. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!